yo creo que sería un lomito completo doble mayo a la salida de la disco de una como seduce oscar pintos le pongo un plato de comida no sea algo algún postre o algo y una música con la guitarra está obviamente carlos pintos me gustaría con lady gaga una cena o un tereré no importa con qué pero con lady gaga una pregunta difícil sin cuál de los cinco sentidos podría vivir no me gustaría obviamente si ninguno pero creo que la vista la vista porque porque el oído obviamente sin música no puedo vivir y como que si cerramos los ojos y nos ponemos a escuchar prestamos más atención parece a los detalles de todo lo que nos rodea y parece que por eso